...los granmenses que inundan este estadio Mártires de Barbados. Una bola a la cuenta, abre Roel por segunda. Uno y una. Manduley ahora está en 3.17, 13 en 41. Ahí está Roel como corredor en la intermedia. No han tenido un ir tranquilo ninguno de los dos abridores. Que pidió tiempo, lo complace Blackie. Se toma ahora su tiempo para presentarse ahí en la lomita. Joel Kikruz. Uno y una. Aquí viene línea de cañonazo al center. Ahí a la corta la Arduet dobla por tercera Roel. Aquí viene el tiro a la goma, el corredor le llegó. Se va adelante Granma, dos por una. Responde otra vez Manduley. Cañonazo al center, a la hora buena. Para Manduley su quinta empujada. Se va adelante este equipo de Granma. El tiro de la Arduet fue bueno, pero llegaba tarde. Se mueve rapidísimo Roel Santos. La ampliación queda en primera sinado cuando viene Avilés. Pide tiempo civil, va lentamente a la lomita. Ya en el Bupén están Meneses y Judiel Rodríguez. Se levantaron ahora mismo, aunque han calentado ya en innings anteriores. Pero ya está llamando al zurdo. Para que le pichea Avilés. El tiro llegaba tarde, llegó sin problema a Roel. Así que no puede pasar del tercero, Jolke Cruz. Deja el juego debajo, dos por una. Y van a traer a Judiel Rodríguez. Que ha sido muy efectivo, por cierto, como relevo. Bueno, efectivamente van a traer a Judiel. Era uno de los candidatos a abrir el juego. Lo cierto es que yo le voy a decir. En este momento, pues, creo que la diferencia de estos juegos de pelota la está haciendo Roel Santos. Es un pelotero que está, además, en un pico de su forma deportiva. O sea, está en un excelente momento de su forma deportiva. Algo que no se logra siempre. O sea, el pelotero, el atleta en general, tiene parábolas lógicas. De altas y bajas. Está en el momento más arriba de su forma física. Y creo que hasta psíquica también. Y técnica. Y realmente, en este momento, está marcando la diferencia real. De estos juegos de pelota. No solo cuando se envase lo que logra. Sino realmente incluso la preocupación que le pone al pitcher. Bueno, viene, ya lo decía bien, Judiel Rodríguez. Este es uno de los abridores de este equipo. De los hombres grandes desde hace años. Tuvo una muy buena temporada. Incluso temporada récord para él. Ha sido utilizado aquí, sobre todo como relevista. Tiene en toda la post-temporada cuatro salidas. Tres como relevista. Y una como abridor. Realmente el juego que abrió no le fue bien. Sin embargo, cuando ha venido a relevar, le ha ido mejor. Acumula ocho entradas. Le batean para 281. Un promedio de limpias alto. Influyó bastante ese juego en el que abrió. Con cinco ponches y cinco boletos. Un whip alto de una coma setenta y cinco. Dentro de los nueve, un tercio ha sido extra base. Un tubay y par de honros. Viene a enfrentar a Guillermo Belé. Adelante bien. Bueno, pues ahora están delante los alazanes y siguen amenazando. Judiel frente a Granma. Ha tirado tres veces. Dos como abridor. Una como relevo. Una victoria y una derrota. Le han bateado sobre 300 los gran meses. Para 321 en 13 y un tercio. Viene a tratar de aguantar ahora. Caminar el juego. Suelta el zurdo por dentro. Le da pelotazo. Se va para primera Avilés. Y se enreda todavía más la entrada. Para segunda Manduley. Para primera Avilés. Viene de Spine. Alfredo de Spine. El boleto intencional en el primer inicio. El público. Muchos de pie. Aquí está de Spine. Tiene un doble con tres empujadas. Solo 192. Pero es el caballo de los caballos. Tiene que picharle con tremendo cuidado. No hay Avilés. Primera bola. El dogout de los alazanes. Y vean cómo están las gradas. Una bola a la cuenta. Abren dos corredores en circulación. Tirándole le hace swing grande. Uno y una. Vean cuántos iluminan las gradas con sus móviles. Tratando de llevarse el momento. He estado sacando tarde los brazos. Recuerden que está en pleno proceso. De preparación para la próxima campaña en Japón. En uno y una. Le tira línea de cañonazo al center. Dobla por tercera Manduley. Se le quedó detrás la pelota a Larduet. Anota sin problemas para tercera Avilés. Responde Alfredo de Spine. Y el juego tres por una. Había doblado. Por segunda. Avilés por lo tanto no hay error en la jugada. Ahí empujada para Alfredo de Spine. Vean ustedes cómo está el mártires de Balmao. Le dio duro para el centro del terreno. Ahora de Spine hasta cuando va a hitle va duro. Viene Benítez. Pegó a la izquierda en el primero. Empujó la carrera que dio Intaja Granma en el primer inning. No aparece el primer ajo. Paumier. Pide tiempo. Más que todo. Sí, ayudan al pinche. Para que se apure ya. Creo que está Ángel Sánchez tirando pelota. Para que pueda calentar un poco más el... El pinche. Lo cierto es que, óyeme, qué difícil se le ha hecho a los visitantes ganar en carretera. Realmente ha sido un verdadero tormento. De 15 juegos en 12 han ganado los locales. Estaban haciendo tiempo. Sale Correa, va a hablar y ya va a traer al pinche. Estaban precisamente pues buscando que calentar un poco más porque se levantaron ahora mismo. Para tratar de contener a los alazanes. Vamos a ver si es Meneses el que traen. Son lanzadores que... Voy a decirles. Sí, Alejandro Meneses. Sí, Alejandro Meneses. Que han venido de menos a más. Realmente. Todos estos muchachos que, bueno, no tenían tanta experiencia o no la tienen. Aún no la tienen. Realmente han sido lanzadores que han ido subiendo con la competencia. Y si les voy a decir Meneses, Granado, Ángel Sánchez. Han ido teniendo buenas actuaciones en las últimas salidas. O sea, más allá de ver el trabajo general en la post-temporada. Este otro de los muchachos de condición. Un pitcher de más de 90 millas. Abridor. Dentro del equipo. De los que fue pasado a relevar. Tiene par de salidas. Una victoria sin derrota. En esas dos salidas como relevista. Cumula siete entradas. O sea, ha sido un pitcher para relevo largo. Ojo, le han dado solo dos hits en 22 turnos. Apenas 0.91 le ha bateado Granma a este muchacho. Y no le han hecho carreras ni limpias ni sucias. Un formidable trabajo. Con cuatro ponchas y solo dos boletos. Lo que da un whip de 0.57. Los números hablan por sí solos en el trabajo de este muchacho. Aquí bajo la presión de tratar de aguantar a los alazanes. Que han vuelto, pues, a salir a galope. En un juego de pelotas. Adelante. Bueno, la situación sigue complicada. Porque no aparece el primer out del tercero para los gran meses. Alejandro Meneses. Hizo un gran relevo. En esta final. Relevo largo, además. Quiere civil que no se le escape. Un extra y la cuenta para Benítez. Unos. Digamos que pronosticaban un partido bastante complicado para el picheo. Y hasta ahora va siendo así, aunque hay pocas carreras todavía. Pero no han tenido tranquilidad ni Ulfrido ni Joel Quicruz. Que ya salió. Por cierto, las tres carreras a su cuenta. Los dos que están en circulación. A la cuenta de Judiel Rodríguez. Hay tiempo solicitado. Un strike y una bola a la cuenta. Aquí está Despainer. Por tercera estabilés. Dos bolas, un strike. Siguen tirando pelotas. Un zurdo y un derecho allá en el bullpen de los leñadores. Le dan ventaja de dos a Ulfrido. Y siguen amenazando. Tirándole. Dos y dos. Dos y dos. La actuación anterior de Meneses. Seis entradas sin carreras permitidas. Allá en el julio Antonio Mella. Mantiene la cuenta de dos y dos. Va entrando de lado en la lomita del derecho. Le tira línea al rifle. La bola pica. Viene otra. La recoge Quiala. Dobla por segunda. Alfredo Despainer para tercera. El tiro del cortador. Y están bombardeando al picheo de las tunas aquí. Hasta tercera. Alfredo Despainer. La segunda que empuja a Benítez en el juego. Es una novena de la post temporada. Y el juego cuatro por una. Granma sabe que ganar en el media es del padre y señor Mella. Sobre todo tienen un sexto juego súper enredado con el picheo. Y están tratando de aprovechar como lo están haciendo su juego aquí en el mártir de Barbado. Y con el bateo que realmente ha estado apagado por el tremendo nivel que ha mostrado el picheo de las tunas en orden general. Y se van a llenar las bases. No puede ser peor la situación para los tuneros ahora. Sin out viene Raúl González. ¡Vamos! 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 Le vino encima el lanzamiento. No se lo pudo quitar. Preocupado. Civil no es para menos. Ya han hecho tres aquí. Siguen amenazando. Va a ser llena sin out. Raúl González hoy tiene hit al right field en el segundo. Ya está listo Menezes. El tiro fue a tercera. Había adelantado algo de Spainer. Regresó rápido. Y es verdad que se está jugando con unas ganas que da gusto. Sí, sí, sí. Lo doy. Y no, como decíamos en las tunas, ni pensaban, ni pensaban los tuneros que ya habían ganado. Ni se le ocurra pensar los jameses que ganan ganando tres. No se acaba hasta que se acaba. Esta es una serie que puede llegar perfectamente hasta siete. De tira, levanta un fly. Largo al izquierdo. Johnson atrás se va alejando. ¡A esa! Olviden la jorron con base llena. Vuelve un manicomio el mártires de Barbado. Raúl González. Desaparece la pelota y pone el juego. Ocho por una. Bueno, se soltaron los caballos. Se han soltado los caballos y parecen incontenibles en este momento. Han logrado, al menos en este primer tercio, empezar a construir lo que van a traer al sur, Don Ángel Sánchez. Lo que parecía difícil, pero lo que vinieron. Voy a decirle que dentro de los mismos peloteros de Granma, el respeto que le tienen a la tuna, que nos decían la única manera de salir de esto, es ganando los tres aquí y bajarnos allá. Y realmente lo están logrando. Juegos de pelotas distintos, pero hoy lo cierto es que han caído arriba. A este picheo, por cierto, que ha ido... Raúlito, otro borrón. Me acuerdo que el primer juego aquí había dado borrón. Le decía, el picheo abridor de la tuna no ha soportado en esta final. Mira, Carlos Martí. Sí. Manduley, Raúlito. Los cambió por pitcher y miren cómo le ha salido. Sí, fíjense que el que está con menos picheo es Granma. La pelota es muy difícil. El que está más apretado es Granma con picheo. Pero realmente no le ha ido bien aquí. Fíjense que de los abridores de la tuna, salvo Luis Ángel Gómez, el resto de los abridores ha explotado antes de llegar a la cuarta entrada. Antes de completar cuatro innings. Es muy difícil, o sea, con ese picheo abridor que ha tenido problemas en lograr vencer. Así todo, tienen el tremendo peso de ser primero un equipo que no se da por vencido. Es el equipo que más veces ha venido de abajo en toda la carrera. Y un tremendo batido. Pero lo cierto es que sigue fallándole el picheo abridor a este equipo de las tuna. Y a partir de ahí es una cadena. Hoy tampoco han podido los relevis. También este muchacho Sánchez que tan buen trabajo hizo cuando viene su vez anterior. Adelante. Bueno, pues batea ahora. Yolexis Larroza es el octavo que desfila por el cajón de bateo y no hay agua. Hoy no han podido contener a los alazanes el picheo de los tuneros. Le tira batazo al center field. Unos pasos atrás Larroette. Se apura ahora. Captura la bola. Casi en la zona de seguridad aparece el primero. Viene el noveno. Eidy Soler. Bateo para doble play. Hay en el segundo inning. Y otra vez el primer tercio. Puede ser suficiente para definir. Veremos cómo puede las tunas intentar recortar frente a Ulfrio. Por supuesto que esto es lo que sí ayuda al bullpen de grama. Margen de error no es igual. Primera bola para Jey. Este en 2.58 en 32. Por dentro. Dos bolas no hay estrell. Otro lanzador. De muy buenas condiciones. Dos malas. Trato de aprovechar los faul. Uno y dos. Conversé con Luis Ángel Gómez antes de comenzar el partido. Y al parecer la lesión no pasará a males mayores. Dice que estuvo caminando bien hoy. Que quizás incluso dentro de dos días pueda estar entrenando el surto ordinero. Está muy buena noticia. Faul. Dos y dos. La verdad que ha estado perseguido por las lesiones y las molestias en esta postemporada. Y lo bien que ha estado. Dos y dos para Jey. Le tira por el campo corto a Ayala. El bão fue como. Es el segundo del inning. Y vendrá Raikov por segunda vez en esta entrada. El público lo recibe con el aplauso. Ha sido realmente una bujía para el equipo. Hoy tiene Hiti Boleto. Una anotada. Robó su sexta base en siete intentos en el playoff. Primero extrae. Trae dos de las figuras que más prometen en el pichón de las Tunas. Meneses y Ángel Sánchez. Por dentro. Uno y una. Así que se fue Juelkis con tres. Le tira bão. Va Viñales. Le dio en el mascotín. Y se va hacia un lado. Hay hit para Roald Santos. Siguen sin poder. Lo ponero. Y con más lógica. Es posible que se vaya para Zona. Les decía que tres de las carreras para Juelkis. Dos para Yudiel. Y tres para Meneses. Así se han repartido. Le han caído encima al pichón de las Tunas. Aquí en el tercero. Racimo gigante de siete carreras. Abre Roald por primera. Viñales lo cuida. Primer extrae. Manduley. Hoy tiene fly al right. Higita al center. Le empujó una. Ángel Sánchez es el cuarto pitcher que utiliza las Tunas. Bound mete el guante. El pitcher se le va hacia un lado. Recupera. Tiene tiempo. Lo pone a un.